Aquí vivía Amilcar Solórzano, una de las víctimas del incendio de Ciudad Juárez. Salió del municipio de San Julián hace un mes junto a su hija, rumbo a Estados Unidos y con la esperanza de cruzar la frontera de forma ilegal. Yo pienso que solo Dios es el único que nos puede dar el milagro de que él esté vivo, porque la niña está salva, hasta mandó un audio, pero de él no sabemos ahorita, estamos esperando respuestas. A 20 kilómetros de ahí, en el municipio de Sunzacate, otra familia vive también la angustia de saber que sus familiares están entre las víctimas. Carlos Pacheco y su sobrino Marvin García emprendieron el viaje de forma ilegal hace apenas 15 días. Vilma Gutiérrez recibió una llamada de la Cancillería salvadoreña, que le confirmó que su hijo murió en el incendio. Es gratitud lo que siento. Dame con este dolor, no es fácil. Pero su hija de 16 años se niega a creer que su papá ha muerto. Puede ser una equivocación y pues él está vivo, porque mi corazón de hija no me da eso, que él esté muerto. El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador aún no confirma oficialmente cuántos salvadoreños han muerto. Solo mencionan que hay al menos cuatro heridos. Que se haga justicia, la verdad, porque es injusto lo que les han hecho ahí, que se han hasta quemado. Que hagan justicia, porque ha sido una injusticia la que han hecho. Quitarle la vida a tantas personas que iban con un sueño de superar su vida, ¿verdad? Porque usted sabe que aquí la vida de El Salvador es dura, dura. Las familias de las víctimas esperan respuestas y apoyo de las autoridades salvadoreñas para repatriar a sus familiares lo antes posible. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.